Usted tiene la palabra Ya no puedo y acercarme yo a tu boca sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te cuida No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no quiero continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya no queda tan poco camino Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Usted la palabra desde el manzano Qué regalo tan hermoso lo que están dando ustedes dos Eso se lo dijiste de los 10 años aquello que te fuiste y regresaste No me lo dijo en ese tiempo Reinaldo y Loenis Bueno, eso fue una prueba de fuego Todo fue en su momento Pero 10 años cualquiera El chispazo inicial se pierde Para terminar de echar el cuento de nuestro matrimonio Tenemos que tener una bolsa de cotufa Sí, una película Y dos coca colas de dos litros cada uno en la mano Sobre todo porque estás a dieta Este regalo tan especial Somos televisión Usted tiene la palabra Es un ambiente, digamos Que a nosotros nos toca mucho el alma Porque el final de un año Tan complejo, tan difícil Apostando a que se vaya con todo el coronavirus Amén, amén Así es Y el abrazo que siempre nos damos Y el preámbulo pues a elementos más importantes religiosos y cultural, humano De esta tierra que se proyecta en el mundo como lo es la proyección de la Divina Pastora Usted se inspira en ella también Es motivo de cantarle, de bailarle todos los años Es motivo de mucho para nosotros ¿Cómo no va a ser motivo para ti en tu vida tu madre? ¿Cuánto más la madre de Jesús? Eso no tiene discusión Presente en todo momento Influye en la forma de ser incluso En la forma de pensar En la forma de relacionarse con la gente Por supuesto Mira, hay tantos mensajes que nos ha dejado la madrecita de nosotros La virgencita Que son dignos de hacerlo cotidiano Y eso es lo que nos hace a nosotros ser seres humanos ejemplares Buenos servidores Es lo que nosotros pedimos siempre Que Dios nos permita ser servidores Y poder ayudar a quien necesite Y eso es un mensaje que nos deja la virgencita todo el tiempo a nosotros Bien, con el favor de ella pues todas estas cosas van a ir Se van a ir disipando Uno llega a diciembre Mira, te relajaste Cuando uno hace eso hermano Entra en calor Entra y ya listo Llega diciembre Y ya cuando empieza la primera quincena de diciembre Uno está esperando el 14 de enero Yo no sé a ti te pasa eso Sí, absolutamente A mí me pasa A mí me pasa Como cualquier, digo yo, Maraca Ibero Juliano Es que cuando termina la resaca de la procesión de la chinita Es decir Uno termina y dice Ajá, pero un momentico Y ahora Ahora Y ahora Le toca a ella Entonces es una conexión completa A ti el 15 de diciembre te pasa No Sí, el 15 de diciembre El 15 de diciembre estoy todavía viviendo el 14 Eso dura en mí metido mucho tiempo Porque yo no sé si a ti te ha pasado Cuando la virgencita va pasando Se te salen las lágrimas Sin explicación Es algo que no sé cómo explicar Las lágrimas se te salen No puedes cantar No puedes hacer nada Es algo que es impresionante Y si tienes que dar un do de pecho Olvídalo No te llega No llega Eso es una experiencia que Que tú no puedes contar O sea, no No puedes contarle a alguien No puedes explicarlo Exactamente No lo puedes explicar Es inexplicable Pero cuando se lo cuentas a alguien Que no lo ha vivido Te digo por experiencia propia Cuando nosotros llegamos a Barquisimeto En el año 96 ¿Verdad? Ya venía lo de la procesión Y por supuesto No, no, no La chinita Un impresionado Claro, cuando presenciamos esto Ey Ya va, ya va, ya va Momentico Esto es otra cosa Y cuando comencé a traer Gente de allá Del Zulia Que venían, tú sabes No, entonces Las parrandas Se conectan Inmediatamente Y todos los años vienen Le pasó el pollo Y Gustavo Aguado Que están hostálicos Por cierto De no haber presenciado La Divina Pastora En las últimas dos, tres versiones Pero creo que este año Pudiera estar Pero la gente se conecta ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo lo explicaste tú? No, no No Yo Yo creo que lo que he hecho Es como que recoger Como el buen pastor Recojo las ovejitas Ven acá Vamos a vivir esto Luz, pero ¿qué es lo que sientes? Te montas en la tarima Canta ¿Qué es lo que sientes? Que no te lo puedo explicar Vente, vamos Vamos Yo creo que la Virgencita Se encarga de tocar Sí Porque de muchas formas toca Sí, pero tú sabes que La gente incrédula La gente atea La no creyente Que cuestiona No, porque esa figura De cera Y esa imagen Y todo lo demás Yo he puesto a prueba Entonces Párate Vela pasar Y después hablamos Entonces, claro La vibra Que se generaliza En todo Porque hay todo En esa tarima Por ejemplo Con la gente ¿Qué pasó? Me recuerdo Yo creo que esto Es un testimonio ¿Tú te recuerdas Hace dos, tres años Estaba Pollo El Pollo Estaba Neguito Que cuando venía pasando La Virgen Se cayó Sí, claro Se cayó la electricidad Estábamos transmitiendo ¿Te recuerdas? Y cantaron La pura guitarra eléctrica Sí, señor ¿Y de dónde salió La electricidad La guitarra eléctrica? Se cayó la electricidad Nada Ningún instrumento Amplificado Sonó Solamente sonó La guitarra eléctrica Yo acompañé A Neguito Y cantamos la canción Y yo toqué la guitarra Y yo decía Después que pasó la Virgen Yo tenía muchas ganas De tocarla a mi virgencita Como todos los años O sea, no me la sabía Cuando pasó yo No mirábamos Pero ya va ¿Por qué la guitarra eléctrica Estaba sonando? Absolutamente nada Tenía una planta eléctrica No Sí, ella Ella es una planta eléctrica Te manda Energía Y te hizo sonar la guitarra Ella sabía su necesidad Yo tenía muy claro Como todos los señores Se lo pido Yo siempre le digo Y le ofrezco Cantémosle a la Virgen Por favor Por favor Que la estamos sintiendo Ya Nos pone En un tono Tan armónico Tan relajado Así es Es decir Para terminar arriba Para terminar arriba Parrandero en patio Le toca a la Virgen En este momento Vamos a cambiar el guión Ok Ella ahorita Y más tarde la parranda Hermano ¿Qué te parece si? Vamos a ver ¿Qué le vamos a cantar a la Virgen? ¿Qué le cantan ustedes a la Virgen? ¿Qué le quieres hacerle? A la Virgen A la Divina Pastora Son marianos La vocación de la Virgen María Mariano como nosotros Que somos amantes de la Chinita Que le cantamos a ella Y hemos tenido la oportunidad Que nos ha dado la vida De cantarle a la Chinita Y cantarle a la Pastora Miren este regalo pues Hay tiempo Ríos de fe Que en la calle se desborda Amor larense Que aflora Que se palpa Y que se ve Y se agiganta Lo sé En el pueblo Que atesora La devoción Infinita Por su divina pastora Si vemos No bajas la palabra Bájala Bájala Toda la feligresía Va al santuario En Santa Rosa A ver su imagen Te adosar Con la más grande alegría Y el fervor y la emoción Se manifiesta a tu paso Pues con tu viño En tus brazos Nos echas la bendición Ríos de fe Que en las calles Se desborda Amor larense Que aflora Que se palpa Y que se ve Y se agiganta Y se agiganta Lo sé En el pueblo Que atesora La devoción Infinita Por su divina pastora Ríos de fe Que en las calles Se desborda Amor larense Que aflora Que se palpa Y que se ve Y se agiganta Lo sé En el pueblo Que atesora La devoción Infinita Por su divina pastora Y que viva la divina pastora Encuentro obligado La tarifa de la Venezuela Bueno este año En la versión 2021 No va a estar fácil Porque con esto de la pandemia Vamos a ver No vamos a ver Es que no nos tenemos que adelantar Si el control lo tiene Dios No sabemos Claro bueno En caso Dios Mediante de que Esa energía que le está dando Dios Y la vida A los sabios Tengamos la vacuna Es posible pues que se repita Y cuidado Si no con más fervor Pero en ese escenario Real Que está presente Eso no va A menos cabar El amor que sentimos Pería ni la relación Esa conexión Que establecemos con ella Pero sin tema De preservar un poco Y evitar un foco Una cosa Claro claro Ella tendría que salir En todo caso Es una opinión Una opinión que estoy dando Eso lo decide la iglesia En el pastora móvil Exacto Y permitir que mucha gente La pueda ver Y hacer una transmisión especial Exacto Para que el mundo Lo hicieron con la chinita Tuvo que salir en el mariamóvil Hizo un recorrido Incluso la bajada Fue en un helicóptero Hizo un recorrido ¿Por qué? Bueno porque ¿Cómo controlas tú? A la gente Y ya recorrerla Por las calles de Barquisimeto Es un riesgo De que se agomere gente Sí Pero vamos a tener fe José No, no Yo soy un hombre de fe Claro, claro Yo soy un hombre de fe Vamos a pensar Que no va a ser necesario Vamos a esperar Entonces eso es lo que no se debe perder Claro Porque no vine Entonces no te tengo cerca Entonces no No, no Eso que se estableció Desde un principio Condudan Con Déjame ver Si eso es verdad Lo que me cuenta Noelio Reinald Esa conexión Esa conexión Que se mantenga Que se mantenga Exacto Yo creo que no se rompe con nada Ya la conexión está hecha Y ya se sintió Hay esa afinidad con la virgencita Ahí nace el fervor La devoción Y eso no lo rompe nadie Sí Y este año más que ha sido tan atípico Que nadie lo separe Yo sé que la gente está muy aferrada A Dios y a su madre A Jesús y a su madre 36 años ya Barquisimeto 4 35 para 36 35 para 36 Hubo un bajón hace tiempo Barquisimeto 4 Yo recuerdo cuando llegué a Barquisimeto Que estaba el boom Después chico ¿Qué pasó? Lo revivieron Porque en aquel entonces Ya yo tengo Voy para 16 años en agrupación El segunda voz que estaba antes de mí Américo Batista Él se retira Se va a vivir a Miami Y a Barquisimeto 4 Fue difícil conseguir un Otro músico Que tuviera las condiciones De Américo De la versatilidad De la polifonía Tocara guitarra O bastro Mandolina Entonces hubo ese bajón Ese fue el momento Donde hubo una pausa De 1 o 2 años Sí Hasta que llegó papayito Que era el que estaba parado Con el bate en la mano Porque mira, mira, mira Lo que son las cosas de Dios Me toca hacerle un arreglo A Manolo de Venezuela Somos cajita Un tema de De libertad Creo que era ¿Cuál? Se llamaba aniversario Un tema aniversario Yo le hago un arreglo Y invito a Santoral Invito a Santoral Invito a Fran Tampoa Esto te incluyo En la invitación Esto, mira Este bien que sí Sabroso Es que eso es la divina Y aquí no No, pero esa es ella Ese es un mensaje de alegría Epa No se olvidaron de mí Ahí tienen pues Están disfrutando esto ¿No? Que sabroso Que sabroso Gracias Amén Ajá Entonces Me tengo que invitar a Santoral Y yo hago un arreglo polifónico ¿No? Para el tema Cuando estamos en el estudio Fran me dice Epa Rinaldo ¿Tú no quieres ingresar a Barquecimiento 4? Yo le digo ¿Cómo? Si es que yo soy el hombre Si es yo Amor a la polifonía de Barquecimiento 4 Porque he estado muy muchacho Un día mi papá coloca en el carro Una canción de Barquecimiento 4 Y en ese momento yo supe lo que era la polifonía Y me conecté con la polifonía Una pasión y era Barquecimiento 4 Cuando Fran me dice eso No, yo soy Yo soy Cuando me llevó Donde estaba Tito ¿Qué año fue ese? 2005 ¿Cómo estaba la relación de ustedes? Perfecta No, estaba muy Lo venía y no estaba ya Ya va, ya va No estábamos juntos aún Le pregunté a ella Nosotros nos hicimos novio en el 2008 Ok En el 2005 no lo conocían 18 de abril No lo conocían Sí, sí lo conocían ¿En el 2005? Claro Ok Yo lo conocí a él En el 1995 Ajá Pero no te tocó ¿A quién le consultó? Pero en el 2005 No me acordaba Ya va, ya va Aquí me Ya va ¿Por qué lo miras así, chicos? En el 2005 No me acordaba quién era Reinaldo No, no, no Ni me acordaba Ajá Pero digo yo Esa proposición No la consultaste con nadie No, chico Eso fue, mira Me puse como Que me dice uno Lechón No, me puse farfullo Y esa niña Se puso los pantalones Contra la espalda de la pared Porque le apliqué Le apliqué el látigo De la indiferencia Tomen nota ahí Anoten ahí, muchachos Miren Ah, échase cuenta Se emociona Iván Iván que le gusta un corintellado No, porque yo vengo Y claro Yo Cuando ella llega Regresa Y yo la voy a ver Yo siento Esa mariposa Las cositas que dice Claro, claro Tú otra vez es tonto Tú, tú, tú Esta muchacha Me tiene a mí Este es mi prófala Este es para mí Ajá Este es para mí Entonces Cuando ella regresa Yo me voy Enfrente a ¿Cómo dicen los muchachos? A Chanciala Ajá Me voy a Chanciala Entonces Bueno, por acá se dice A Chanciala 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 Bueno, en ese transcurso Yo siento que ella me está Poniendo cuidado otra vez Pero ella como que Me pone como una paredita Y dice O sea, yo vengo llegando de allá Yo no Entonces yo dije No, yo no voy a perder mi tiempo Cuando ella me demuestra eso Rebobina la cinta Ahí por si acaso Cuando yo noto que ella Ella me pone como Ah, entonces Me di la espalda No la llamé Por dos o tres días No la voy a llamar Ah, es duro Y llegó ella Y me llamó un día ¿Qué pasó que no me llamaste más? Bueno Te golpearon la indiferencia Cuando ella me dice ¿Qué pasó que no me llamaste más? Bueno, es esto Las condiciones son estas Te vienes conmigo Pácatas, lindos, plum, plum De una vez Así todo Pero bueno, ¿y entonces? Y llamé al papá Pero así Así, así Sentencia Así, al suegro lo llamé No te sentiste como arrinconada Intimior No me ha dicho la... Te presiones mucho Ajá, echa el cuento Que no se lo ha hecho bueno Déjame pensar No es que no me dio tiempo de pensar Por eso no sé lo que sentí No me dio tiempo de pensar Pero la puse contra el espalda y la pared Está bien Y entonces El paso que ella dio fue Claro No, y la pregunta es Porque me imagino Que en todo proyecto de vida Y como hay la afinidad De la música y todo lo demás Cuando has tomado decisiones importantes En los últimos tiempos Siempre Siempre la consulta Siempre Y ella te... Porque además te puede dar una orientación Además te voy a ser sincero Prácticamente la que termina decidiendo es ella Porque llega un momento Yo no sé si a ti te ha pasado Pero es como que La confianza está en lo que ella me diga O sea Antes de que ella me lo diga No siento confianza en hacer las cosas Otra visión Otra perspectiva Así es Así es Prácticamente Entonces tú Podemos sacar una conclusión Todas tus decisiones De los últimos tiempos Las toma ella No tanto así Ah Te vas a arragar ahora Pero bueno Eso fue lo que entendimos Suena muy feo Todas las decisiones Que tú tomas en tu vida Pasan por la consulta Sí Las consultamos Porque Nos estabas impresionando La gente va a decir Chico veía a Reinaldo Como le entrega Le entrega todo a ella Para que ella decida Claro que me dijeron Reinaldo es la leyenda Pasan Pasan por la consulta Sí Por supuesto Si no te consulta Lo en sí Si no te consulta Hay problema No 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 Es que no hay problema Porque es que siempre lo consulta Siempre Y no es porque yo le diga Me tienes que consultar No Es que cuando Cuando tú te conectas Con tu pareja Cuando tú decides Casarte Tú sabes que dentro de eso Está el hecho de que Tienes que Comunicarte Mira voy a hacer esto ¿Qué te parece? Voy a hacer esto No me parece Pero Pero Él era chon Él era difícil Tú veías que el tipo era difícil Ah ¿Qué se cree? Que está buenote No Conmigo no fue Conmigo no fue Pero 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 Pues lo que he escuchado Ajá Si dicen que era Se la tiraba el papayito Caballero Fina estampa Sí Fina estampa Pero conmigo para nada Pero real esta canción puede De Soledad Pastoruz No era Fina estampa caballero Le busca la vuelta Para dar la introducción a la canción Claro Claro Ah pero sí Sí es verdad Ok Vamos a despedir con esta canción ¿Por qué? ¿Por qué? Rebobina la cinta Sí Pero Es que Vamos a tener que hacer una segunda edición Sí Ya Es que ya estaba ya Ya lo estoy maquinando Después de que hablemos con el abogado Sí Pero Pero lo vamos a hacer cocinando Aquí Ah que bien Cocinando Ok Entonces Yo les quiero agradecer Porque Siento Lo que la gente está sintiendo Con este programa Programa Que lo podemos repetir Muchas veces Como lo vamos a repetir Porque hay talento Hay disciplina Hay Intenciones De 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 perfeccionar Lo que hacen Y ese es el reto de la vida Hay virtuosismo Y hay un vértice Principal De todo esto Que hay amor Y cuando eso está Olvídese Los demás Eso lo puede todo Gracias hermano Te voy a echar Otra bendición A los dos Divina pastora La chinita Amén Para que Roguemos Que ese biquito se vaya El amor se consolida Amén A ti Muchísimas gracias Por esta invitación Que Que de verdad Nunca pensé Que iba a ser Tan íntima Tan bonita Tan transparente Terminé de conocerte Realmente Bueno Vamos a decir Si nos conocíamos Pero terminé Exactamente Terminé de conocer Muchas cosas Que había escuchado De ti Y realmente Es como me lo dijeron Así que Muchas gracias Y pues abiertos A cualquier Compartir Lo que te decían De Reynaldo Era así O no era así Sí Próximo programa Cocinando Vamos a cocinar Haciendo un programa Anote mi número Con lo que le gusta Cocinar a Reynaldo Bueno Porque fíjate Lo que vamos a hacer Vamos a cocinar Y a cantar De tal manera Que hay que ir pensando En las canciones Buenísimo Por ejemplo Si vamos a hacer Una chinchurria No es lo mismo hacer Una ensalada capresa ¿Verdad? Una canción Haciendo Te dale con la morcilla Choripán La abuela me está guardando Unas tajadas con queso Y el suero Porque ya sabe Que yo me muero Por eso Esa va Bueno gracias Reynaldo Si Gracias entonces Gracias a ti Tu palabras finales Y nos despedimos De una vez Yo no voy a despedir el programa Además ¿Sabes por qué no nos voy a despedir? Porque no quiero despedir Entonces como No lo quiero despedir Lo van a despedir ustedes Con tu palabra Y la canción Fila estampa Completa Israel Y se sale completa Dale pues Tu palabra Bueno José Primero agradecerte De verdad Tu amistad El siempre contar contigo Es muy importante Para mí Y para muchos Muchos amigos tuyos También un artista Porque tú siempre estás De la mano con nosotros Gracias por la invitación Estábamos pendientes Hace mucho tiempo por esto Gracias a Dios se dio hoy Gracias a la Virgencita Por este clima tan espectacular Que nos regaló Tus preguntas Las respuestas La picardía Que diría Rafa La picardía Todo Todo Agradable De verdad que estamos felices Por haber compartido contigo hoy A todos ustedes Los muchachos Vamos a dar un aplauso A los muchachos también Que me hicieron un coro espectacular Se disfrutaron las canciones Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lazos de rebol A rebol de los geranios Y sonrisas con rubor A rebol de los claveles Y las esquinas en flor Perfumada de magnolias Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando su piel la acaricia Y la común y se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Su fin estampa pasea Fin estampa Caballero Caballero de fin estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero Que en tu andar anda reluce La acera al andar Andar Te llevas y a los aguanes Y a los patios encantados Te llevas y a las plazuelas Y a los amores soñados Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda Y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer Cantando por si te quiero alcanzar Fin estampa caballero Quien te pudiera alcanzar Fin estampa Caballero 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 de fin estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso Ni más luciera Caballero Que en tu andar anda reluce Deslacerá Al andar Andar Adiós Fin estampa Sí Pero que viene Usted tiene la palabra Sobreowym Embestrian La Magalero La Magalero Moving Si Te Con Apa Estampa Web Lociera Here resur Usted committees 城 En